Ejercicio Económico 2019. Comisión General para escuchar al señor Ministro de Economía y Finanzas. Señora Presidenta de la Asamblea Nacional, señor y señora Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas, ecuatorianos y ecuatorianas, nuestro país vive un momento extremadamente complejo. En este caso, enfrentamos una situación fiscal insostenible, derivada de la implementación de un modelo de desarrollo que inevitablemente llevó al Estado a gastar más, siempre más de lo que tuvo. Gastar más allá de sus posibilidades. Señores asambleístas, les pido por favor respeto en la intervención del señor Ministro. Ustedes tendrán tiempo de su réplica y de su intervención en la que pueden expresar su punto de vista. Las preguntas que hoy debemos hacernos los ecuatorianos no deben ser únicamente acerca de la proforma presupuestaria 2019. Deben ser en esencia sobre el modelo de desarrollo que queremos construir para nuestro país al futuro. Y sobre esas preguntas, encontrar las soluciones compartidas que nos dirijan a un futuro de prosperidad e inclusión social. Un futuro de equidad y desarrollo sostenible. Un futuro que garantice a los que menos tienen el pleno derecho a una vida digna. Un futuro en el que los ecuatorianos puedan abrazar más oportunidades. Ese futuro solamente será posible si tomamos las decisiones correctas y a tiempo. Revertir esa tendencia no tiene otro camino que un esfuerzo de toda la sociedad. Un esfuerzo que sin duda debe empezar por el gobierno nacional y que debe estar acompañado por las demás funciones del Estado. Este esfuerzo implica sacrificios en todos los niveles. Y dejar de lado aspiraciones territoriales, sectoriales e individuales que pudiendo ser legítimas, lastimosamente no pueden ser financiadas en su totalidad. Los cambios profundos toman tiempo y aún queda mucho por hacer. Es el momento de grandes acuerdos nacionales. Esta es una proforma equilibrada que busca garantizar los derechos sin generar un dispendio de los recursos y que también busca corregir el desequilibrio fiscal sin medidas extremistas de shock que pueden fracturar el tejido social. La construcción de la proforma 2019 se sostiene en cuatro pilares. Técnica económica y presupuestaria. Sensatez, transparencia y eficiencia. En cuanto a la técnica económica y presupuestaria, reestablecimos la capacidad en cada una de las fases de elaboración de la proforma a través de directrices fundamentadas en principios de responsabilidad, optimización y eficiencia para la determinación de ingresos, gastos y financiamiento. La elaboración de la proforma pudo haber dejado insatisfechos a algunos sectores, es cierto. Sin embargo, cada decisión se adoptó con sensatez, un valor ausente por años, que desembocó en la irresponsabilidad fiscal donde la meta era la satisfacción de actores, mas no de los principios de equidad y eficiencia. Transparencia. A diferencia del pasado y manteniendo el principio de transparencia que sostiene a nuestro gobierno, presentamos integralmente y de forma abierta al público la proforma 2019. Lo hemos hecho con el afán de garantizar el derecho que tenemos a debatir de manera abierta y democrática sobre el uso de nuestros recursos para escuchar propuestas y preocupaciones y encontrar soluciones conjuntamente. Eficiencia. El gobierno de todos es para todos y especialmente para los grupos más vulnerables. Estructuramos una proforma presupuestaria que primero protegiera a los más necesitados, garantizando el acceso pleno a sus derechos, lo cual no implica necesariamente gastar más, sino gastar mejor. No siempre refleja en satisfacer las necesidades de la burocracia, sino en ser más eficientes con los recursos disponibles. Sobre la base de estos cuatro pilares, describo los aspectos más relevantes de la proforma 2019. El monto, como ustedes conocen, asciende a 31.318 millones de dólares sin la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios. Este valor representa un 27,7% del PIB, mientras que la proforma de 2017 representaba un 29% del PIB. Distinto habría sido plantear una proforma sobredimensionada que luego no se puede ejecutar. La proforma permite cumplir con las metas establecidas en el Plan de Prosperidad para continuar en la trayectoria del equilibrio fiscal. Para el año 2019 alcanzaremos un déficit global de 3,2% del PIB y un déficit primario de 0,26% del PIB, a pesar de los esfuerzos adicionales que se deben emprender. Con estos resultados previstos, evidenciamos un trabajo disciplinado en el área fiscal. Un elemento esencial es la eficiencia del gasto. Por eso, las directrices presupuestarias establecieron la reducción de un 10% en todo el ítem de bienes y servicios de consumo del Gobierno Central. Este criterio de hacer más con menos se aplica en todas las instituciones. Al momento de elaborar la proforma presupuestaria, el precio referencial del barril del petróleo se estimó en 58,29 dólares por barril. Las proyecciones del precio del petróleo, según fuentes especializadas, eran superiores. Por ejemplo, Reuters la estimaba en 66 dólares y el Fondo Monetario Internacional en 68 dólares. En la última información disponible, Reuters prevé un precio de 70,15 para el 2019 y la Administración de Información de Energía, un precio de 65 dólares por barril. Conforme a las recomendaciones emanadas de la Comisión de Desarrollo Económico, nuestros equipos técnicos trabajarán para definir el plan de contingente frente a un escenario diferente. Estamos allanando el mejor camino para dejar la dependencia del petróleo e impulsar nuevas inversiones, nacionales e internacionales, en nuevas áreas productivas para diversificar nuestra economía. Mientras tengamos ese recurso, debemos explotarlo de manera eficiente y sostenible. Por ello, prevemos un incremento de la producción de crudo para el año 2019 hasta llegar a 206 millones de barriles anuales, es decir, un crecimiento del 9%. Los nuevos niveles de producción se encuentran enmarcados principalmente en la perforación de 84 nuevos pozos frente a los 111 que operan actualmente. Somos un gobierno que siempre cumplirá de manera responsable y transparente con la ley. Nos ceñimos a la regla macrofiscal establecida en la Constitución de la República de que los ingresos permanentes deben cubrir la totalidad de los gastos permanentes. En esta relación tenemos un superávit de 690 millones de dólares. Tal como lo explicamos dentro de la Comisión, se tiene previsto la aplicación de modelos que permitan generar ingresos en base a los activos del Estado sin perder su propiedad, recibiendo un flujo de ingresos durante el periodo de contrato que se negociará para recibir pagos iniciales importantes, que de acuerdo con el clasificador presupuestario y en línea con los manuales internacionales, se registran como ingresos permanentes, ya que se basan en contratos de un periodo mayor a 10 años donde la propiedad del bien no se cede. Cumplimos con las deudas que nos dejaron y somos respetuosos de la ley. Para el año 2019 se incorporarán aproximadamente 1.240 millones de dólares para dar cumplimiento a la disposición legal de retomar el pago del 40% a las pensiones jubilares del IES. Con este valor, totalizamos una asignación de recursos al sistema de seguridad social por 1.995 millones de dólares. Nuevamente, en este punto, la discusión no debe basarse únicamente en la cifra de asignación, sino en el problema y en las soluciones estructurales, es decir, en cómo garantizar la sostenibilidad de la seguridad social a futuro, para lo cual es necesario abrir el debate nacional en donde la Asamblea tiene que tener un rol protagónico. Adicionalmente, cumpliendo con la normativa aprobada por el Legislativo, se asignarán 278 millones adicionales por la entrada en vigencia de la Ley Amazónica, fundamentalmente para proyectos de inversión de los GATS de la Amazonía. La proforma es constitucional. Es nuestra obligación como Ejecutivo cumplir con la Carta Magna, incrementando el 0,5% del PIB para educación básica y bachillerato y para el Sistema Nacional de Salud, con un total de 1.130 millones de dólares adicionales. No faltará la provisión ni de medicamentos ni de servicios como se ha intentado hacer creer a la ciudadanía. El presupuesto asignado al Sistema Nacional de Salud pasa de 3.402 millones de dólares del codificado a 3.968 millones de dólares, es decir, un incremento de 566 millones de dólares. Esta asignación nos permitirá cumplir, por ejemplo, con la ejecución de proyectos importantes como la dotación de infraestructura física, el equipamiento y el mantenimiento de unidades médicas a través de 143 millones de dólares. La reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura en zonas afectadas por el terremoto en Manaví y Esmeraldas con 88 millones de dólares. Y la extensión a la protección social y atención integral a las personas con discapacidad, con un monto superior a los 30 millones de dólares, entre otros. No faltarán los recursos para la alimentación escolar ni para la infraestructura educativa. Las malintencionadas acusaciones son falsas. En el caso de educación inicial, básica y bachillerato, incrementamos el presupuesto codificado de 3.536 a 4.102 millones de dólares para el 2019. Es decir, un incremento de 566 millones, cumpliendo con lo que dictamina la Constitución. Esta asignación permitirá, por ejemplo, la construcción de 61 nuevas unidades educativas y la repotenciación de 93 unidades adicionales, con 248 millones de dólares. El incremento del 11% en las asignaciones para alimentación escolar, llegando a 135 millones de dólares. La educación básica para los jóvenes y adultos, con 67 millones de dólares. Por último, la asignación para el Ministerio de Inclusión Económica y Social se incrementa en un 5,5%, al pasar de 1.075 millones de dólares del codificado 2018 a 1.134 millones de dólares. Esto permitirá garantizar los programas para los ecuatorianos más vulnerables, conforme la política social definida en el Plan Toda Una Vida. Tal como lo hemos señalado, el gobierno del presidente Lenín Moreno protegerá los programas sociales. Para 2019, se prevé destinar 13.028 millones para gasto social, es decir, un incremento de 1.300 millones de dólares. Priorizamos la inversión en el gasto social y en el sector social. Del monto del Plan Anual de Inversiones previsto en la Proforma, cercano a los 3.300 millones de dólares, los rubros asignados al Consejo Sectorial de lo Social recibirán un 44%. Uno de los programas más importantes es el Plan Casa para Todos, que para el próximo año tendrá un presupuesto de 530 millones de dólares. Nuestro gobierno también ofreció solucionar la deuda histórica que heredó del pago de las compensaciones por jubilación. Hemos contemplado en la Proforma 2019 un importante rubro para cumplir con nuestros jubilados por más de 350 millones de dólares. Valor que, sumado a los pagos previstos durante 2018 y los realizados en 2017, superará los mil millones de dólares, devolviendo la tranquilidad a más de 20 mil jubilados que han vivido en incertidumbre constante durante mucho tiempo. Todo este enorme esfuerzo por corregir las cuentas fiscales aún demandará recursos provenientes de fuentes externas. Este financiamiento debe ser utilizado para resolver el problema y no para postergar las soluciones. Tenemos una dura tarea por delante para devolver la confianza a los inversionistas en el país y para garantizar un mejor perfil de endeudamiento externo. Es una responsabilidad histórica desde todos los sectores de la sociedad, para viabilizar estos grandes esfuerzos. Les restituiramos nuestra disposición al diálogo técnico y propositivo. Así lo entendieron, por ejemplo, las universidades y escuelas politécnicas. La razón y el diálogo primaron sobre la imposición y la fuerza. Luego de una semana de reuniones, el diálogo rindió frutos en un esquema ganar-ganar. Su presupuesto por concepto de gratuidad se mantendrá conforme al año 2018, bajo el compromiso de estos centros de estudio de implementar medidas de austeridad que garanticen que los recursos asignados se utilicen de manera prioritaria en beneficio de los estudiantes, en inversión, gratuidad y el mejoramiento de servicios, así como optimizar la contratación de docentes y promover una política salarial pertinente. Insisto, todas las aspiraciones pueden ser legítimas, pero no todas son posibles en el presupuesto. Para plasmar este acuerdo, es indispensable que la Asamblea Nacional, el día de hoy, viabilice la proforma. Debo lamentar que ha habido grupos que han intentado convertir el debate en una guerra sin fin, con el único afán de conseguir objetivos vinculados a agendas particulares que nos alejan de las metas nacionales. Solo buscan deslegitimar y crear convulsión social. Hemos escuchado varias referencias infundadas, como cuando se llegó a mencionar que más de 38 mil funcionarios tienen salarios superiores a 5 mil dólares, que ganan más que el presidente de la República. La realidad es que en la función ejecutiva del total de funcionarios, apenas 65 están en esta situación. Nuestro único interés es colocar al Ecuador en la ruta del crecimiento hacia la cual estamos marchando. Bajo el liderazgo de nuestro presidente, Lenín Moreno, hemos dado pasos importantes para labrar ese nuevo futuro. Con el Plan de Prosperidad en Marcha, hemos logrado en pocos meses que el aparato productivo se haya activado. Solo unos datos de referencia. En comparación a 2018, entre enero y septiembre, las exportaciones han crecido en 447 millones de dólares, a una tasa del 5%. Las exportaciones no petroleras. Si comparamos las ventas entre enero y septiembre de este año con las del año anterior, observamos un crecimiento de 6,3%. Si tomamos únicamente el mes de septiembre, el crecimiento es del 11%. Sectores como comercio y construcción son algunos de los ejemplos de este avance. También hemos activado líneas de crédito para los ecuatorianos por 1.300 millones de dólares. He iniciado el Plan de Reactivación de la Construcción. Por ejemplo, el Fideicomiso Vivienda para la Prosperidad, que es un mecanismo que permitirá viabilizar créditos a través del sistema financiero y cooperativo con una tasa del 4,9%. Llegaremos a más familias de la clase media ampliando el monto de las viviendas beneficiarias de 70 mil hasta 100 mil dólares. Con este mecanismo, por cada dólar que aporte el Estado, las instituciones del sistema financiero deberán aportar 1,6 dólares. Se generarán más de 500 millones de dólares en créditos hipotecarios bajo esta modalidad entre el año 2018 y 2021. Hasta el momento, hemos recaudado 210 millones de dólares por parte de 250 mil contribuyentes producto de la remisión de multas, intereses y recargos. Esa remisión, que contrario a lo que se ha dicho, ha beneficiado en su mayoría a micro y pequeñas empresas. Un 99,5% de los beneficiarios son micro, pequeñas y medianas empresas. En promedio, cada uno ha pagado menos de 800 dólares, lo que les ha permitido invertir más en sus emprendimientos. Pensando en el futuro, señoras y señores, debemos continuar trabajando con mucho más esfuerzo y convicción en cuatro pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país. La política fiscal, la política social, la política de crecimiento y competitividad y la política de transparencia y buena gobernanza. En la política fiscal, la reducción del peso de la masa salarial en el presupuesto, la optimización de los bienes y servicios, la búsqueda permanente de la eficiencia de las empresas públicas, la eficiencia energética, la racionalización tributaria, la monetización de activos y el impulso efectivo de las alianzas público-privadas son temas en los que debemos mantener una ardua labor. En Ecuador, el gasto en personal se encuentra aproximadamente tres puntos del PIB por encima de la media regional, según la Cepal. En la proforma, hemos conseguido estabilizar el crecimiento de este rubro. A partir de aquí, los esfuerzos demandan una corrección quirúrgica y responsable para no afectar los servicios y derechos de la ciudadanía. La racionalización tributaria tiene dos caras. Por un lado, existen impuestos que significan una carga excesiva para el ciudadano, mientras que por otro, cada año se dejan de recaudar cerca de 5 mil millones por concepto de exoneraciones, deducciones y devoluciones. Cerca del 60% de estos valores se destinan a fines sociales, lo cual está bien, pero sabemos que hay espacios importantes para priorizar el resto de ese gasto tributario con criterios de progresividad, fortaleciendo el aporte de los que más tienen y generando mayor espacio fiscal. Por otro lado, debemos trabajar en conjunto con el legislativo en una reforma normativa para ser más eficientes a las empresas públicas y lograr que las alianzas público-privadas nos permitan traer más inversión. En cuanto a la política social, somos un gobierno que se preocupa por proteger a los más vulnerables. Por ello, continuaremos con el plan toda una vida a través del programa Casa para Todo, el bono de desarrollo humano, las misiones y el mayor acceso a las personas vulnerables al mercado de trabajo. Con una inversión de más de 30 millones, modernizaremos el registro social para garantizar la protección a quienes más lo necesitan. La lucha contra la violencia de género y mejoras para el acceso al mercado laboral para mujeres y jóvenes serán parte de las reformas que impulsaremos como gobierno. Algunas personas intentaron posicionar la idea de que el gobierno es insensible ante la lucha contra la violencia de género. Se equivocan. Seremos implacables en la lucha contra estas agresiones. Por eso, destinamos 15 millones de dólares para el Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y Ministerio de Justicia para que implementen múltiples equipos a nivel nacional conformados por jueces, secretarios, ayudantes judiciales, médicos, psicólogos, agentes fiscales, secretarios de fiscalía, médicos, legistas, trabajadores sociales que servirán de apoyo en los casos de violencia de género. El plan Casa para Todos no puede ser visto como un tema netamente de obra pública. Es al final del día un tema de seguridad, de salubridad, de dignidad, de acceso a más bienes y servicios. Escuchado con optimismo a varios legisladores de todas las bancadas mencionar que es necesario en las circunstancias que vive el país impulsar reformas a la eficiencia energética. Tienen razón. Como sociedad no podemos seguir rehuyendo a un debate serio, ordenado y técnico sobre este delicado asunto. Este tema debe ser ampliado a la esfera ambiental y la lucha contra el cambio climático. Como gobierno seguiremos buscando mecanismos para evitar que los subsidios beneficien a aquellos que más tienen. Por ejemplo, corregiremos el mecanismo de cuantías industriales de diésel para que beneficie a los pequeños empresarios y no a grandes empresas como ha venido sucediendo por falta de regulación y control adecuados. política de competitividad y crecimiento económico. No podemos abstraernos de las dinámicas mundiales, el big data, la impresión 3D, el internet de las cosas, la economía colaborativa, tendencias que nos obligan a repensar la forma de garantizar que nuestros jóvenes y los más vulnerables no sean excluidos de este proceso. Asimismo, nuestra clase media necesita crédito en buenas condiciones para cristalizar sus sueños. Por ello, hemos activado una cartera de crédito de 1.300 millones para emprendimientos en 2019 y de 2.750 millones para vivienda. A través de un marco regulatorio moderno, debemos garantizar no solamente preocuparnos por aquellos que tienen trabajo, sino sobre todo por aquellos que no lo tienen. Hemos avanzado también en la simplificación de trámites y en las próximas semanas presentaremos junto al Servicio de Rentas Internas un plan de simplificación tributaria para continuar quitando cargas excesivas al ciudadano. Mantendremos pasos firmes en la integración entablando acuerdos comerciales con nuestros socios más importantes dentro de nuestra región y fuera de él. No somos una isla en el mundo. Esa visión de un falso patriotismo exacerbado terminó por aislar al país de la dinámica internacional, alejándonos y dejándonos con un estigma que hemos empezado a borrarlo. Política de gobernanza y transparencia como ejes transversales a nuestra actuación. Decidimos con optimismo empezar el proceso de adhesión a la organización para la cooperación y el desarrollo económico que nos acercará a las mejores prácticas mundiales en ámbitos de política pública relacionados con inversión transparencia políticas sociales y políticas ambientales. Además nos abrirá la oportunidad para un desarrollo más justo incluyente y sostenible. Con decisión le declaramos la guerra a la corrupción. Es el letal enemigo que se camufló por mucho tiempo en las estructuras del país y del cual hoy sufrimos sus secuelas. Se aclaró finalmente el real nivel de endeudamiento del Ecuador. Se devolvió la independencia al Banco Central. Como Ministerio de Economía y Finanzas adoptamos la certificación ISO 37001 que nos llevará a liberarnos de posibles actos de soborno. Debemos continuar en esa línea para lo cual es necesario impulsar reformas al marco normativo que permitan fortalecer el rol y la independencia del Banco Central y el mejoramiento de la gestión de las finanzas públicas. Señoras y señores los esfuerzos de hoy nos permitirán tener una economía sana en el futuro. Esta reforma recoge lo que muchos de ustedes han pedido austeridad fin al derroche menos gasto innecesario rigurosidad en el análisis protección de los más vulnerables. Contamos con ustedes para trabajar unidos hacia un 2019 más promisorio. El país espera que las diferencias en el debate enriquezcan este instrumento y no que lo obstaculicen. Por ello hacia adelante el legislativo debe normar con prudencia aprobando leyes que cuenten con el estricto financiamiento para su ejecución. El legislativo debe acompañar con hechos concretos el esfuerzo por aumentar la eficiencia y promover la optimización de la gestión institucional en todos los ámbitos. El rol de la Asamblea Nacional es trascendental señoras y señores. No solamente en la aprobación del presupuesto sino en la construcción de un mejor futuro para los ecuatorianos. Muchas gracias. Esta es la comisión de la Asamblea de la Asamblea